¡Se acabó! ¡Vete al demonio, Cravapel! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes mis pies flotando en el aire Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Te iré a buscar donde estés Inventaremos alguna frase Que nos haga sentir bien Tienes mis pies flotando en el aire Quiero cómo encontrar tu belleza en cualquier lugar Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrar Yo puedo darte lo que quieres tú Me siento parte de lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte Yo puedo darte lo que eres tú En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte En mi piel está tu nombre y no quiero borrarte La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Niña, no te vayas de acá Que esta vez será la última que me veras cantar Sigue este ritmo con tus pies y acercarte un poquito para que puedas ver bien Zang en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Tengo imágenes tuyas En casi todas mis rutas Hay muchos días de lluvia Junto a paraguas de nunca Nunca Hay muchas noches de luna Junto a papitas de nunca Voy tratando de olvidar Voy tratando de olvidar muy lento Y así sentirte más tiempo Voy tratando de quemarme lento Y así regresar al tiempo Junto a ti Tengo imágenes tuyas En casi todos En casi todas mis rutas Hay muchos días de nunca Hay muchos días de lluvia Junto a paraguas de luna Voy tratando de olvidar muy luna Voy tratando de olvidar muy lento Junto a ti Junto a paraguas de luna Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti ¿Qué horas son en mi ficción? ¿Qué horas son en mi ficción? ¿Qué horas son en mi ficción? Y esto es lo que encuentro, no me cambié de idea Alguien me aconseja que no está dentro Nada me contacta como un bloqueo Nuevo me da miedo en silo, hay un ser vivo que anda en el agua Sé que mantienes tu fragilidad Dejé de mentirte y justo te vas Espero en la plaza si quieres venir Recuerdo de ti Recuerdo de ti Con las canciones de la radio Tantas canciones buenas Desapareciste Fuiste tan lejos, niña Voy tomando en cuenta Enfermedades Y aparecen nuevas desilusiones En mí no te conocí Y traté de salvarlo Y traté de salvarlo Antes que vuelva Yo sé que mantienes tu fragilidad Dejé de mentirte y justo te vas Dejé de mentirte y justo te vas Te espero en la plaza si quieres venir Recuerdo de ti 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 Con las canciones de la radio ¡Suscríbete al canal! 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 Un volcán que realmente no se sabe si estará inactivo Un silencio amenazante que ya está volviéndose agresivo ¿Qué hará de mí ahora? ¿Qué hará de mí? Y ves todo lo que hay al frente Y no sabes cómo construir un puente ¿No crees poder atravesar el río Y mostrarme lo que tienes escondido? Y sé que te va a costar un poco llevarme Ojalá no sea tanto Y puede ser que atravesar el bosque nos tome Todo el día hasta la noche Y todos van a preguntar qué es Y solo nosotros vamos a saber Y todos van a querer descubrir Lo que tenemos escondido ahí Tal vez puedas dibujar un mapa y volver ¿Dónde? ¿Dónde creaban las ranas? Deshacer Antes que caiga en malas manos Descubrí Lo que habíamos planeado Lo que habíamos planeado Yeah ¿Dónde habíamos quedado? Ni De Para todos lados ¿Dónde? ¿Dónde? Te encontré Excavando con tu pala en tierra Bien Para que volvamos mañana ¿Dónde? 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 Me Viste todo como estaba ayer Hay un bosque detrás de mi casa Para recorrer Pero nadie más lo puede conocer Para que volvamos luego y esté todo tal cual es Y esté todo como estaba ayer Hay un bosque detrás de mi casa para recorrer Pero nadie más lo puede conocer Para que volvamos luego y esté todo Tal cual es, tal cual es 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 Baby, tú sabes que la mente es bella Con todo lo de ella Bella con Baby, tú le metes de chaco Baby, tú le metes de chaco Con todo lo de ella Baby, me está leve de chaco Con todo lo de ella Sabes que sé Sin ti, me voy a morir Baby, métale Baby, métale Esto es lo de ella Esta noche Me pongo los tacos Baby, tú le metes de chaco 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 Cuídese me, mi amor Anoche soñé, le serás Quiero llevarte a la playa Me gusta tanto besarte Anoche nadé en tus ojos Cuando me das la pasada Estoy un poco ansioso Quiero pensar que esto es algo Un tiempo que no me pasaba Un tiempo que no me veía Con ganas de ir a la playa Creo que veo arena A ti te gusta el arena Espero que nunca escuches Y lo que te canta despacio Esta cabeza tan tonta Quiero pensar que esto es algo Tiempo que no me pasaba Quiero pensar que esto es algo Tiempo que no me pasaba Quiero pensar que esto es algo Tiempo que no me pasaba Tiempo que no me pasaba Y fue instantáneo Y un ejército de mariposas Comenzó a destriparme Mientras intentaba sonreír Tiempo que no me pasaba Y como no Si estaba claro Fuiste un tsunami Fuiste un tsunami Arrasaste y te llevaste mil suspiros Que nunca quise compartir Que nunca quise compartir Ay, 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 ay Pero que difícil fue Acercarme a tu piel No pude resistirme Y tus labios fueron cómplices también Más, chico fue Ningún tubo de ensayo pudo contener Nuestra química Dinamitando el lugar Y lo logré Te besé congelando el momento Mientras todo explotaba alrededor Lo importante éramos tú y yo Ay, 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 ay Pero qué difícil fue Acercarme a tu piel No pude resistirme Y tus labios fueron cómplices también Oh, no Pero qué difícil fue Mirarte a los pies Te juro que no pude resistirme Y tus labios fueron cómplices también Cómplices también Cómplices también Cómplices también Oh, no, 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 no Y me arrasó mis sueños que hoy me hablan del mar Mi pulso calmó y me sumergió en el mar Mi pulso calmó y me sumergió en el mar Viajo por dólares que me olvidan de una superficie que... Hoy su revolvió, me hipnotizó tu canto de sirenas Mi pulso calmó y me sumergió en el mar No, 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 no Si respiro bajo el rostro, las veces son amigos Nada Viajo por dólares que me olvidan de una superficie que... Viaj Viaj Eres... Mi gran... Refugio en esta tierra que no entiendo Arde... Suave fuiste mi gran refugio en esta tierra siempre Si respiro bajo el océano Los besos son amigos Viajo por corales que me olvidan de Una simpatía que La tierra es una de las hermosas La tierra es una de las hermosas La tierra es una de las hermosas Hay algo más lindo que un estacionamiento Compras un espacio por poco tiempo Algo más lindo que un velador El espacio entre la cama y el cajón Hay algo más lindo que un presentimiento El espacio que se da entre los pensamientos Algo más lindo que tu forma de amar Los espacios que te dejo visitar Oh oh, oh 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 oh, oh oh Que esta canción la escribí al mes Y a ti va a conocer, y a ti va a conocer Ay, pero que sea difícil aguantarme, aguantarme Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Pero que sea difícil aguantarme, aguantarme Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Siempre con espacio que me separe de ti Por suerte no es tu problema Pero que sea difícil aguantarme Por suerte no es tu problema Pero que sea difícil aguantarme Por suerte no es tu problema 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 Pero que sea difícil aguantarme Con agua ¿Qué hay aquí? Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Silease la pregunta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.